Golazo Venezuela es auspiciado por SL03, la mejor marca deportiva de Venezuela. Con distribución nacional, hacemos los mejores calcetines de tus equipos favoritos y de tus colores preferidos. También tenemos gran variedad de cómodos zapatos para ti. Por eso no dudes en visitarnos en Instagram como arroba SL03 Piso Future y arroba OnePisoSportPisoShop. SL03, the future is now. ¡Hey, hey, hey! Muchachos, bienvenidos sean todos a Golazo Venezuela. Como siempre les habla Alessandro Tobar y hoy les traemos una entrevista exclusiva con el goleador de la Copa América de 1993, además el único venezolano en lograr el pichichi en la competición de la Comebol, con José Luis Dolgueta, así es, valenciano oriundo de Tokuyito y que ha tenido una gran trayectoria por el fútbol nacional. Por favor, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba AlessandroPisoSports y arroba GolazoBZLA. Recuerden también que abrimos un canal de Spotify donde vamos a subir nuestras entrevistas y donde vamos a subir podcast. Exactamente, podcast. Vamos a hablar de opinión. Así que no se lo pierdan y acá abajo les dejo el link. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, señor José Luis. Bueno, de verdad que es un honor, un privilegio que nos haya aceptado esta entrevista. Y primero que todo, antes de empezar, me gustaría conocerlo un poco. ¿Qué le motivó a jugar fútbol? ¿Qué le motivó? Bueno, yo primero a Béisbol y un español que llegó al barrio de Tokuyito, donde yo vivía, empecé a implementar el fútbol, empezamos a jugar los dos deportes y la pasión, jugando en la semifinal de Béisbol, me dieron un pelotazo y ahí fue cuando decidí inclinarme por el fútbol. Y bueno, gracias a Dios hicimos todo lo que hicimos, pero no tuvimos esa fortuna de tener escuelas, porque la primera patada de una pelota se la dimos a los 12 años. Vaya, y cuéntenos, ¿cuál es su jugador preferido y su equipo de toda la vida? Bueno, jugador, de verdad, muchísimo. Si hablamos de mi época en el extranjero, Gabriel Omar Batistuta. Y equipo, bueno, equipo, si eres extranjero, he sido del Real Madrid toda la vida. Y de Juventus. Tremendo equipo. Vaya, aquí también somos de la Juventus, por si acaso. Bueno, claro. ¿Dónde fue su formación deportiva de niño? Más allá de que jugó béisbol y que, bueno, nos contó que recibió un pelotazo. ¿Dónde fue esa formación futbolística? Yo no tuve esa escuela, pero me inicié jugando en Tocullito, en mi barrio natal. Ahí, como te dije anteriormente, empecé a los 12 años a jugar campeonatos en el barrio. A los 15 años, 14, 15 años, ya jugaba los torneos. Allá no se jugaba por categoría, se jugaba de la categoría libre. Y empecé jugando de lateral izquierdo en el equipo del barrio. De lateral izquierdo, pues yo era menor, tenía 15 años. Después habían jugadores de 20, 25, 28, de 30. Y así fue como empecé, como lateral izquierdo. Vaya, eso supongo que le ayudó bastante en lo que es el desarrollo de una persona que poco a poco fue dándose su puesto en los distintos clubes. Además de eso, ¿qué es lo que lo motiva a seguir? Me acuerdo que ya después mi papá se hace socio de la hermandad gallega de Valencia. Ahí siempre se jugaba mi categoría. Empecé a jugar con 15 años, mi categoría que era infantil A, en donde salió el león del campeonato, pero no logramos salir campeones. A los 16 años que paso a ser juvenil, sigo en el mismo club con la hermandad gallega. Tanto infantil A como juvenil, me estaba diriendo Víctor Filomeno. Y bueno, fueron cambiando muchas cosas. Fueron cambiando, empezaron ya con 16 años. En ese momento, en ese equipo juvenil, salimos campeones invictos. Perdimos, no salimos campeones invictos, ya éramos campeones. Y perdimos el invicto en el último partido para la celebración. Que lo perdimos con el centro de Ítalo 2 a 1. Pero ya con 16 años, ya en Valencia, Estado Carabobo, había un equipo de segunda división que se llamaba Ford Moto de Venezuela. Era el único que había en ese momento. Ya me andaba buscando, pero bueno, mi mamá se opuso en ese momento porque decía que estaba demasiado joven, 16 años. Bueno, seguí jugando en mi categoría juvenil y a los 18 años, si ya ese equipo Ford Moto pasa a ser Valencia Fútbol Club. Y ahí es cuando arranco mi carrera como profesional con 18 años, jugando segunda división, que jugué dos años. Jugué 8-8, 8-9, 8-9-90, que jugamos esos dos años segunda. En el primer año salí goleador del torneo con José Gómez. No logramos ascender a primera división, quedamos terceros. Y en el siguiente año, ese año, dirigió Héctor Abrita. Y en el siguiente año, ya Filomeno contrataba a Filomeno. Filomeno me conocía muchísimo, ya me había dirigido a Juvenile. Y tuvimos la fortuna, aparte, Filomeno también consiguió un equipo que hemos renovado completamente todo el mismo equipo del año anterior. Aparte, trajeron dos, tres jugadores que trajo un equipo equipo del año anterior. A parte, trajeron dos, tres jugadores que trajo un equipo equipo del año anterior. Aparte, trajeron dos, tres jugadores que trajo un equipo equipo del año anterior. Y salí goleador del torneo, pero en ese momento fue con 32 goles entre el dos partidos. Oye, una carrera goleadora. Y aparte del liderato goleador que obtuvo en la Copa América de Ecuador de 1993, con cuatro goles, ¿cuál ha sido el momento más agradable en su carrera como jugador? Yo tuve muchos momentos. Hubieron muchos equipos. Eran unas familias, compartimos muchas cosas. Y resulta que, bueno, primero ese equipo del Valencia, que estuvimos prácticamente tres años juntos, porque estuvimos esos dos años en segunda, de cuando ascendimos a primera, no se fue nadie. Lo que hicieron fue tres, dos, tres jugadores más. Y fue una gran familia, de verdad, en esos tres años. Después estuve en Táchira tres años también, en donde nos trataron muy bien. Y después Caracas, en su momento, estuvo un solo año, pero hicimos un gran grupo, porque habían grandes jugadores. Y quedamos con Caracas y compartimos mucho también en la selección. Atlético Zulia, cuando salgo campeón con Atlético Zulia en el torneo corto con Moreno. Y después del año que salgo campeón, está encharcado el torneo corto y campeón en absoluto que le ganamos esa final a Táchira. ¿Cómo ha sido la experiencia, tanto como futbolista como entrenador? Usted es entrenador de Tucanes de Amazonas, que actualmente está en la segunda división. ¿Me puede decir más o menos cómo es esa diferencia entre ser jugador y ser entrenador? Bueno, primero, yo tuve un recorrido como jugador, gracias a Dios, y me hice un nombre, tanto a nivel nacional e internacional. Y después, como técnico, no solamente dirigimos en Tucanes de Amazonas, tenemos una carrera amplia de 10, 12 años dirigiendo en Venezuela. Y bueno, seguimos, nos seguimos preparando y actualizando, porque vamos con la idea de seguir dirigiendo en Ecuador o en Venezuela o en cualquier parte de Sudamérica o en cualquier país que salga a una frente. La diferencia, bueno, como jugador en una etapa que tú la vives, la gozas, sacrificios, tienes que prepararte, de verdad, muchísimo. Es una... Es muy aparte. Se va a tu ejemplo. Ahí va tu juventud, después maduras, y bueno, después logras muchas cosas que vemos lo que se logró en ese momento a nivel nacional e internacional. Ya lo primero, lo primero que yo hice como técnico, lo primero, el día que dije que no jugaba más, pasé dos, tres años que no supe de fútbol, no sabía nada de fútbol, ni veía prensa, ni veía periódicos, no veía absolutamente nada. Me desligué del fútbol totalmente y se lo dediqué a mi familia. Después de esos tres años, me empezaron a buscar para ser coordinador de las categorías menores de Lotería de Táchira. Y ahí fue donde empezamos otra vez. Empezamos como coordinador. También en mi época de jugador empecé a prepararme para el día que tocara, porque me gustaba mucho ser director técnico. Empecé mi preparación, después me terminé de preparar, mientras que terminé en mi época de jugador, me preparé y después que me retiré a los años, en los primeros tres años no quise saber nada, después sí ya empecé y terminé mi carrera, mi titulado de entrenador en el Colegio de Entrenadores de Venezuela. Y bueno, lo primero que hice fue ya cuando empezaste, uno empieza a dirigir profesional y a dirigir Lotería de Táchira, equipos de segunda, pero cuando empecé, yo creo que hice mi etapa como tenía que hacerla. Empecé dirigiendo categorías menores en sub-20, durante dos años, y después empecé como asistente, después empecé a dirigir ya como cada vez el grupo. Y lo primero que yo creo que hice, hablando mucho con los jugadores y que habían sido técnicos, me saqué el chi de jugador. Nunca me escuchaba de decir cuando yo jugaba, cuando yo era esto, cuando no. Ya esa época pasó, entonces ya te tienes que enfocar a lo que te viene, a ser director técnico. Claro. Sabemos que jugó en distintos equipos, nueve exactamente, pero para nombrar algunos, creo que fueron el Valencia Fútbol Club, la Universidad de los Andes, el Deportivo Táchira, el Caracas, el Club Técnico Universitario en Ecuador y el Carabobo Fútbol Club. Entonces, de por casualidad, no sé, llegaron a verlo clubes de latitudes fuera de Sudamérica. Bueno, jugué en Ecuador, antes de eso estuve, hubieron ofertas de equipos extranjeros a través de empresarios y bueno, en su momento después se cayeron, las negociaciones se cayeron. Me acuerdo que en el año 96, estando con Atlético Zulia, estábamos para salir campeones, bueno, salimos campeones de la apertura, pero estábamos terminando. Me acuerdo que me hace una llamada a un empresario argentino, le colgué el teléfono porque pensé que no, que me estaban echando broma por teléfono. Volvió, me llamó tres veces, la primera que pregunté fue que quién le había dado mi número porque me estaba llamando a mi casa y cuando me dijo que se lo había dado a Edgardo Brones, bueno, ya eran palabras mayores porque Edgardo era una persona muy seria. Y empezaron las conversaciones y prácticamente estaba todo listo en Portugal a ir al Belenense. Desde la noche a la mañana eso fueron negociaciones, ya listo, lo único que me tocaba era ir el 22 de diciembre que tenía que ir a firmar porque se iba a cerrar el libro de pase y después un mal resultado que sacó el técnico, bueno, lo dieron de baja y ahí se cayó toda la negociación. Yo pensé que era mentira en su momento pero después coincidí con André de Pochipay que jugábamos en Estudiantes de Lugia. Él estaba en ese momento en Portugal y bueno, él me trajo el record y todo que todo era verdad y bueno, la negociación se cayó porque hubo un campeonato. Vaya, bueno, para finalizar, ¿qué opina usted con respecto al fútbol nacional actualmente? Bueno, el fútbol nacional si me habla a nivel de los equipos, bueno, sabemos que hay muchos jugadores nuevos, muchos jóvenes pero se está viendo buen fútbol que es lo importante y si me habla a nivel de selecciones yo quiera que podamos andar bien jugadores hay en ese momento porque hay muchos jugadores en el extranjero como Sotelo que hoy está pretendido por, si no me equivoco por el Inter de Milano hay un equipo italiano muy interesado en él después tenemos a Romulo Otero tenemos a Tomar Rincón bueno, tenemos una serie de jugadores por fuera que yo creo que es Wismachie Yangel Herrera Jordan Osorio Chance Lord en Italia yo creo que tenemos jugadores que están preparados para afrontar no va a ser fácil porque tenemos que la línea de Sudamérica es la más difícil pero bueno hay que jugarla y ojalá que a José Peseiro al nuevo profe que con toda la suerte del mundo que le vaya bien bueno, muchísimas gracias señor Dolgueta un placer ahora fue un honor muy agradecido con usted y bueno que sea para la próxima un saludo un abrazo y nos vemos señor cuídese seguro cuídese bien futbolísticamente hablando para nadie es un secreto que Venezuela no tiene el mejor rendimiento en las canchas por eso nos sentimos muy orgullosos de que un jugador valenciano además se haya coronado goleador de la Copa América de 1993 siendo el primer venezolano en obtener el pichichi en una competición auspiciada por la Conmebol hablábamos pues con José Luis Dolgueta ex jugador de la selección nacional de Venezuela bien muchachos hemos acabado nuestra entrevista gracias por escucharnos a cada minuto y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba golazo vzla arroba alessandro piso sports en youtube como alessandro tovar y acá abajo está el link para que entres a nuestro spotify un lugar donde muy pronto vamos a tener un podcast de debate futbolístico de temas candentes en el mundo futbolístico nacional e internacional un beso un abrazo y nos vemos la próxima semana con mucho 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 más contenido goleador los quiero bye bye